Ritmo, humor, acción, diálogos filosos, drama, audacia, terror, y todo con muy bajo presupuesto pero con muchas ganas. Hoy hablaremos de los festivales y el cine independiente de los años 90. El cine independiente es aquel que está rodado con pocos recursos, sin apoyo de los estudios, que sus propios realizadores sacan adelante haciendo lo imposible. Aunque la independencia los restringe de un lado, brinda libertad para hablar de temas que las producciones grandes no pueden. Sexo, violencia, excesos y muerte. Cine independiente hubo desde el nacimiento del cine mismo. Incluso los fundadores de Hollywood fueron independientes antes de huir de la costa este, escapando de los impuestos que pretendía imponerles Thomas Alva Edison. El cine independiente norteamericano tuvo como pionero a John Cassavetes. En 1955 era un nastro ascendente en Hollywood, pero quería hacer películas sobre la gente, sus sentimientos, sus complejidades. Con el dinero de oyentes de un programa de radio, filmó Shadows. Continuó explorando su visión en largometrajes fundamentales como Faces y Una mujer bajo influencia. En los 70, fuera de Hollywood y dentro de Baltimore, John Waters preparaba sus atentados contra el buen gusto. Mondo Trallo, y sobre todo Pink Flamingos, estaban hechas con amigos de Waters delante y detrás de cámara. En el final de Pink Flamingos, Divine, fetiche del director, comía heces de perro verdaderas. Pero la historia del cine independiente de los 90 tiene dos pilares, el festival de Sundance y la polémica Miramax. A fines de los 70, Robert Redford era parte de la realeza de Hollywood. Sin embargo, no estaba conforme. Veía que la industria iba dejando paso a las superproducciones, revitalizadas por Steven Spielberg y George Lucas, y pensaba que no debían perderse las historias más simples, intimistas y humanas. Debutó como director en 1980 con Gente como uno, un drama familiar que ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Un año más tarde, en Tierras adquiridas en Utah, fundó el Sundance Institute Filmmakers, destinado a brindarles apoyo a cineastas emergentes con proyectos no comerciales. El nombre Sundance viene de Sundance Kid, el personaje que Robert Redford interpreta en Butch Cassidy. No era una elección de nombre caprichosa. Al igual que el Sundance de la película, pretendía enfrentarse al sistema. Como Redford veía la necesidad de encontrar difusión en esos trabajos, al poco tiempo se asoció con otro evento cinéfilo en Utah, el US Film Festival, que funcionaba desde 1978 y proyectaba películas independientes. Así nació el festival de Sundance, que mantenía la premisa original, pero también buscaba atraer nombres fuertes de la industria para terminar de posicionarse en el panorama de los festivales más prestigiosos. Por ese motivo, también movieron la fecha de realización de septiembre a enero para poder aprovechar la temporada invernal. Al principio, los cineastas llegaban más atraídos por el esquí y las fiestas que por el festival en sí. Miramax es una productora que en realidad surgió en 1979 como una distribuidora de cine creada por Bob y Harvey Weinstein, dos hermanos de Nueva York deseosos de ingresar al negocio del cine y el poder. Sí, estamos hablando del Harvey Weinstein que todos vimos en las noticias de 2017 tras haber sido denunciado por varias mujeres en temas de acoso sexual. Es una lástima que un tipo así tenga que ser mencionado en estos videos, pero, tal como les contamos en nuestra serie Hollywood al desnudo, no todo es brillo y magia en la ciudad de Los Ángeles. En fin, el nombre Miramax viene de los padres de Weinstein, Miriam y Max. El primer film con el que trabajaron fue The Secret Policeman's Other Ball, y desde allí no se detuvieron. Muchos autores, como Peter Biscount, ya caracterizaban a Harvey Weinstein como arrogante y maleducado incluso antes de todo el escándalo. Pero el talento empresarial de este productor garantizó el ascenso de su compañía en un Hollywood que se renovaría totalmente. Miramax comenzó a tener una participación activa en Sundance, ya que iba convirtiéndose en el epicentro de las películas hechas al margen de los estudios y la plataforma de despegue de una interesante camada de directores. John Sayles comenzó su carrera escribiendo guiones de terror y de ciencia ficción para Roger Corman y otros productores de bajo presupuesto. Con el dinero que ganó, sacó adelante su primer film Return of the Sick Cultures Seven, y también rodó Leanne que por su intimismo y profundidad seguían diferenciándose de sus trabajos por encargo. Por otro lado, Jim Jarmusch fue un discípulo de Nicholas Ray. En su primer film, Permanent Vacation, mostraba un estilo basado en planos fijos, personajes marginales y muchos diálogos. Confirmó su valía en Stranger Than Paradise y Bajo el peso de la ley. Los hermanos Joel e Ethan Cohen sorprendieron con simplemente sangre su primera exhibición de cine policial. En Educando a Arizona, mostraron su destreza con la comedia y empezaron a coquetear con los grandes estudios. Décadas más tarde, se consagraron mediante films como Fargo, El gran Lebowski y Sin lugar para los débiles. Uno de los nombres más fuertes de esta camada de directores fue Guzman Sand. Mala noche y Marginados evidenciaban su interés por personajes distintos al resto. De hecho, en Marginados actúa el escritor e ícono contracultural William Burroughs. Spike Lee marcó la cancha con She's Gotta Have It. Luego llegó School Days para consagrarse con Haz lo correcto. Lee dejó en claro que podía hacer reír y llorar, pero sin dejar de transmitir su compromiso por las causas políticas en las que creía, como siguió haciendo en Malcom X y la más reciente El infiltrado del clan. Una película de 1989 que marcó un nuevo rumbo del cine independiente fue Sexo, Mentiras y Video. Su director Steven Soderbergh venía trabajando como asistente en videoclips y escribió el guión en tan solo ocho días. Le costó conseguir el elenco, pero todos se enamoraron del guión alrededor de un hombre que graba confesiones sexuales, por lo que aceptaron un salario más bajo. Sexo, Mentiras y Video arrancó su difusión en una tímida proyección en Sundance, donde enseguida cautivó a los presentes, entre ellos a los hermanos Weinstein, que la compraron para distribuirla. La palma de oro en Cannes confirmó que se trataba de algo serio. Había estallado el boom del cine independiente, que ahora se convertía en un mote que englobaba no solo a las producciones financiadas con mucho esfuerzo por sus propios directores, sino también a largometrajes con pocos millones encima y algunos actores de renombre que actuaban por poco y nada de dinero. Los estudios crearon subsidiarias dedicadas a estas producciones. Por su parte, en 1993 Miramax fue adquirida por Disney, pero eso no detuvo el interés de los Weinstein por la movida independiente. Y como sabían que el cine de terror siempre era redituable, crearon una subsidiaria llamada Dimension Film, con las que financiaron películas de género como la saga de Scream de Wes Craven. No solo Sundance le daba importancia al cine independiente de los Estados Unidos. El Festival de Telluride, en Colorado, existe desde 1974, pero en los 90 se volvió un espacio para el testeo de films, hasta adquirir el estatus de plataforma para la temporada de premiaciones. En tanto, el Festival de Cannes, siempre abierto a lo nuevo, le dio su bienvenida y muchos de los cineastas indies se volvieron recurrentes en la orilla del Mediterráneo. En ese contexto, fueron brotando más y más directores que empezaban filmando con escasos recursos y se vieron beneficiados por la atención de los cinéfilos y de los ejecutivos de Hollywood. Eran jóvenes influidos por el cine americano de los 70 y las películas europeas, mayormente formados en escuelas de cine. Richard Linklater era un trabajador de una planta de petróleo que, con el dinero que hizo, compró un equipo para hacer sus primeros cortos. Slacker, su ópera prima, consistía en testimonios de gente bohemia de la ciudad de Austin. Su paso por Sundance fue exitoso y siguió un camino de reconocimiento entre su público fiel. Linklater contó con algo más de dinero para hacer rebeldes y confundidos, donde aparecían futuras estrellas como Matthew McConaughey. Pero la consagración vino a través de Antes del Amanecer, la prueba de cómo sostener un largometraje con dos personajes conversando todo el tiempo. Antes del atardecer y antes del anochecer completan esta trilogía. Larry Clark fue otro director que comenzó su carrera sacando fotos en su Oklahoma natal. Y luego de sobrevivir a adicciones y de formar una familia, dirigió Kids. Esta historia acerca de skaters y su relación con el sexo y las drogas causó controversia desde su estreno en 1995 por su estilo crudo y realista. Miramax la compró en Sundance, pero al pertenecer a Disney solo pudo distribuirla creando una subsidiaria, Shining Excalibur. A su vez, el guionista de Kids, Harmony Corrine, emprendió enseguida su propio camino como cineasta, siendo su debut la película Gumo. Un film no menos tranquilizador, con imágenes bastante perturbadoras. Pero ninguno de estos estupendos directores adquirió la visibilidad que el mítico Quentin Tarantino. Desde niño fue adicto al cine, tragándose funciones dobles en cines moribundos. Años después trabajó en el videoclub Video Archives, en California, y al mismo tiempo estudiaba teatro. Su primer intento de largometraje fue My Best Friend's Birthday, un proyecto en blanco y negro protagonizado por sus amigos. Pero la pérdida de gran parte del material debido a un incendio le impidió completarlo. Eso lo sumió en la depresión y en la bancarrota. Pero todo cambió cuando conoció al productor Lawrence Bender. Quentin aprovechó la oportunidad y le contó una idea suya sobre ladrones y un robo fallido. Y de allí nació Perros de la Calle. Según la leyenda, la primera función en Sundance de Perros de la Calle fue muy accidentada. El proyector no tenía el lente adecuado, por lo que perjudicó la calidad de la imagen. Y cerca del final, el aparato se apagó. Pero el público amó la película. La mezcla de toneladas de influencias cinematográficas, cultura pop, sangre y violencia era demasiado irresistible. Luego vinieron premios, más festivales y una distribución de Miramax. Tarantino luego trabajó como guionista en películas más grandes, como Escape Salvaje, de Tony Scott y Asesinos por Naturaleza, dirigida por Oliver Stone. Pero el batacazo definitivo fue Pulp Fiction, una historia coral con líneas temporales mezcladas en la que Tarantino explotó como un talento nato y resucitó la carrera del actor John Travolta. Al igual que John, Luke Goddard en la novel Vague, Tarantino sobresalía tanto por sus películas como por su personalidad extrovertida, con frases como, cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo, no fui a ninguna escuela de cine, solo fui al cine. Su rostro particular y su verborragia lo convirtieron en la cara más visible del cine independiente norteamericano de los 90, poco menos que en la mascota de Miramax y el cineasta más representativo de aquella época. Otro director independiente que siempre hizo cine de género fue Robert Rodríguez, nativo de San Antonio, empezó a filmar desde chico al quedar fascinado por Fuga de Nueva York de John Carpenter. Tras una serie de cortos premiados, a los 22 años emprendió su debut en el largometraje El Mariachi. Para juntar buena parte de los 7.000 dólares que costó la película, se ofreció como conejillo de indias en un laboratorio. Allí también aprovechó para escribir el guión. Rodríguez filmó El Mariachi en un pueblo mexicano, sin actores profesionales y cumpliendo casi todas las funciones, incluyendo la edición, la fotografía y la música. La idea original era hacer una película de acción para el mercado de video de México, pero captó la atención de Columbia Pictures, que aceptó distribuirla y le permitió al director hacer La balada del pistolero. Una combinación de remake y de secuela, ahora con Antonio Banderas. En un acto de generosidad, Rodríguez publicó Rebelde sin pasta, su diario de producción de El Mariachi, que incluye el guión del film y consejos para aspirantes a cineastas. Los Weinstein, ya convertidos en los productores más poderosos e influyentes de la década, dieron luz verde a colaboraciones entre Tarantino y Rodríguez, el film episodico Four Rooms y Del crepúsculo al amanecer. Otro cineasta independiente de perfil alto fue Kevin Smith. Fanático de los cómics, debió vender su colección para financiar su ópera prima, Clerks. Rodada en blanco y negro, la película muestra las conversaciones entre empleados de tiendas. Ahí también aparecían Jay y Silent Bob, un dúo de nerds que se volverían recurrentes en todas las películas del director. Y un entonces desconocido Paul Thomas Anderson se anotó para estudiar cine en la Universidad de Nueva York, pero duró apenas dos días. Entre otras cosas, se ofendió cuando un profesor arrogante les dijo a él y a sus compañeros que si alguno de ellos quiere escribir Terminator 2, puede irse ya de la clase. Su corto Cigarettes and Coffee llegó a Sundance y le dio la confianza para concretar su ópera prima, Hard Eight, a la que le siguió Boogie Nights sobre el mundo del cine porno de los años 70. Otro apellido Anderson, surgido de la movida independiente de los 90 fue Wes Anderson. Cabe aclarar que estos dos no son hermanos, pero en 1994 él filmó el corto Battle Rocket, que dio pie a su ópera prima del mismo nombre, aunque en Rushmore comenzó a insinuar el estilo que lo haría célebre. El cine independiente de los 90 no era solo para directores hombres, ya que también surgió una interesante camada de cineastas mujeres. Alison Anders fue la pionera con Border Radio, Lisa Clodenko realizó High Art, Nicole Holofzenner hizo Walking and Talking, Mary Harron debutó con Yo le disparé a Andy Warhol, Rose Stroge presentó Go Fish y Sofía Coppola filmó Las vírgenes suicidas. Uno de los últimos grandes nombres del cine independiente de los 90 fue Darren Aronofsky. Rodó Pee, su ópera prima, con apenas 60 mil dólares y los recursos que tenía a mano. Al igual que Robert Rodríguez, registró su experiencia en un diario que luego fue publicado con el guión. El último fenómeno independiente de los 90 vino por el lado del terror. El proyecto Blair Witch. Los directores Daniel Merrick y Eduardo Sánchez le sacaron el jugo a internet, que por entonces era una herramienta novedosa, y allí construyeron la mitología de su falso documental. Como resultado, el film de 22.500 dólares recaudó más de 400 millones en todo el mundo. Los años 90 concluyeron, pero no el cine independiente. Sundance sigue funcionando y conserva su estatus, Miramax adquirió más importancia con los años y sus películas ganaron premios Oscar, como Shakespeare apasionado. En 2005, los Weinstein se fueron de Miramax para fundar otra compañía, The Weinstein Company. Pero pronto llegaron las demandas, empezando por Michael Moore alegando que le debían dinero por su documental Fahrenheit 9-11. Y como ya contamos, en 2017 Harvey Weinstein, siempre famoso por su soberbia, fue detenido debido a varias acusaciones por acoso sexual. En tanto, nombres como Tarantino, Linklater y Los Anderson alcanzaron el Monte Olimpo de los directores consagrados, junto a quienes marcaron sus carreras. Por su parte, Steven Soderbergh ganó el Oscar por Traffic y alterna la realización de películas grandes con estrellas, como Erin Brockovich y La Gran Estafa, con producciones más chicas, al estilo de Unsane, que por cierto, fue filmada con un iPhone 7. El cine independiente de los 90 inspiró a las siguientes generaciones de directores. Aunque hoy predominan las superproducciones de Hollywood, las películas más chicas y autorales parecen haber encontrado su lugar en plataformas como Netflix y Amazon. Desde allí comenzaron a torcer las reglas de la industria, y hoy pueden competir por premios Oscars y ganarlos, tal como sucedió con Barry Jenkins en Moonlight o con Jordan Peele en Get Out. Al igual que sus colegas de los 90, los nuevos cineastas siguen demostrando que mientras haya hambre de contar historias, el cine independiente jamás morirá. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com barra Zedfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y muchas más cosas especiales. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.